Nos acercamos ahora a la Fonoteca del Puertas de Castilla para escuchar los últimos experimentos sonoros. Esta tarde Víctor Nubla y Francisco Felipe nos conectan con aquellos sonidos que nos rodean y que muchas veces no percibimos. Es la colección privada de arte sonoro de Paco López. Lleva 30 años recopilando obras sonoras excepcionales en su formato original de CD, vinilo o cassette. El objetivo fundamental que tiene la Fonoteca en primer lugar es un servicio público en la ciudad de Murcia para quien quiera acercarse a la Fonoteca y escuchar, conocer e investigar sobre este aspecto de música experimental que es muy amplio, que incluye a muchos creadores, muchos estilos distintos, etc. Las actividades que la Fonoteca promueve y gestiona y pone en marcha son actividades de tipo conciertos, instalaciones sonoras. Como la que nos propone Víctor Nubla, 471 fuentes de sonido difundidas por 12 canales de audio y en 3 niveles de altura. Será a partir de mañana, antes un aperitivo en forma de concierto en el que participa Francisco Felipe. Un recorrido sonoro por el Camino de Santiago a lo largo de mil y algo kilómetros. Yo he realizado veces el Camino de Santiago y en esta ocasión me fui con el DAT grabando sonidos por todo el Camino de Santiago para componer un recorrido del Camino de Santiago sonoro. Si aún no han estado y quieren saber al menos a qué suena, ya saben, esta tarde tienen una cita.